¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sube a cuáles árboles? Aquí, aquí, aquí. ¿A cuál árbol? Este, este, este. A este, a este. Este es el árbol. ¡No! Ahí va. Es que uno controla las elitras, me. ¡Míralo, míralo, míralo! Nomás, déjate caer, baboso. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Pero pendejo! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! No se puede ser tan pendejo.